A mal tiempo, buena cara. Así se ha inaugurado este curso, pasado por agua, con la presencia de todos los rectores y rectoras de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, con las clases suspendidas en la Miguel Hernández del Che y en la de Alicante. El acto ha comenzado con el balance del curso pasado que en la Universitat Politécnica de València ha estado marcado por el 50 aniversario de la institución. Se ha investido a los nuevos doctores y doctoras y se han entregado los diplomas de premios extraordinarios de tesis doctorales. También ha sido momento para el reconocimiento al profesorado que ha obtenido la quinta evaluación positiva a la actividad investigadora. Además, se ha entregado la medalla de la UPV a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos que ha recogido su director Manuel Muñoz. El hecho de que una institución del tan alto crédito nos otorgue esta distinción lo tenemos que entender también como reconocimiento a todos los que nos precedieron porque con su desinteresado esfuerzo contribuyeron a mejorar la formación, la cultura, el patrimonio y la ilustración de los valencianos. La doctora y directora de la Escuela de Doctorado de la UPV Amparo Chiral, en estos momentos de lucha contra el plástico, ha impartido la lección inaugural sobre materiales biodegradables activos para el envasado de alimentos. Necesitamos desarrollar materiales avanzados con funciones adecuadas para conservar mejor los diferentes tipos de alimentos, contribuyendo a reducir las pérdidas y a asegurar la disponibilidad de alimentos seguros para toda la población. Y todo esto requiere una apuesta firme de los gobiernos para garantizar la financiación de estos estudios. La modernización de la UPV es el reto para este curso. El rector ha anunciado que se conseguirá con la puesta en marcha del proyecto UPV Sostenibilidad y el impulso de un centro en red de inteligencia artificial. Ha aprovechado su discurso para reclamar una mayor autonomía universitaria. El efecto de financiación y autonomía no es simplemente aditivo, es multiplicativo en el siguiente sentido. El beneficio de un aumento de financiación es mayor cuanto mayor sea el grado de autonomía de la universidad. Por supuesto, una mayor autonomía es plenamente compatible con la rendición de cuentas. La dirección en la que España debe avanzar es muy clara. Soltar las amarras legislativas y reglamentarias que encorsetan la capacidad de acción de las universidades en todas las dimensiones. El presidente de la Generalitat Valenciana ha animado a seguir trabajando para encontrar el mejor modelo de financiación de las universidades valencianas. En las actuales circunstancias, con la interinidad institucional que vive España y también el infrafinanciamiento histórico que patee la nuestra comunidad, tal como hablaba el rector, hemos de conjugar reivindicación, audacia y corresponsabilidad. Les anuncio que posaremos en marcha este mes de octubre ya el grupo de trabajo que ha de elaborar el documento base que definirá el nuevo plan de financiación de las universidades públicas valencianas. El Gaudián Monsigitur ha puesto el punto final a este acto con el que queda inaugurado el curso académico 2019-2020 en las universidades públicas valencianas.